Desde muy pequeños aprendemos la importancia que nuestra vida tendrá el orden. Comprobamos que solo colocando las cosas en su sitio podremos encontrarlas cuando las necesitemos. En el caso de las bibliotecas es necesario un proceso más completo, que además de ayudarnos a mantener los libros en orden, nos permita clasificarlos de forma eficiente. ¿Te gustaría aprender cómo se lleva a cabo este proceso? Nosotros te lo mostramos. Para que el material que recibe una biblioteca pueda estar a disposición de los usuarios, debidamente ordenado y clasificado, tenemos que realizar algunas tareas administrativas. Entre ellas se encuentran el registro, el sellado y la asignatura. Pero para que aprendas a realizarlas correctamente, te proponemos que practiques con nosotros. Así que necesitas un ejemplar de cada uno de los materiales con los que vamos a trabajar. Una monografía, una revista y un CD. Cuando lo tengas todo listo, comenzamos. ¿Listo? Muy bien. Supón que acabamos de recibir estos tres materiales en nuestra biblioteca. Lo primero que vamos a hacer es registrarlos, de forma que quede constancia de que los hemos recibido. Para ello anotamos en el libro de registro los datos identificativos de cada material. Entrada, donde asignamos un número identificativo a cada material y anotamos la fecha de entrada del material. El autor, título, pie editorial, junto con el lugar de edición y el año. Volumen, procedencia y observaciones. A continuación, anotamos el número del registro asignado en cada uno de los materiales. En la monografía lo haremos a lápiz, en la esquina superior derecha de la primera hoja. En el CD escribiremos el número del registro en una pegatina que colocaremos en la carátula y otra en el propio CD. ¿Pero qué ocurre cuando realizamos el registro de una revista? Presta atención si no estás seguro, porque no es el proceso habitual. Aunque no es lo común, en el caso de la revista lo sellaremos primero y lo registraremos después, ya que el número de registro se escribe dentro del sello. Después del registro viene el sellado, que se hace para indicar que el material pertenece a una determinada biblioteca, ya que en el sello aparecerá el nombre del centro propietario. Pero, ¿crees que podemos sellar un material donde queramos? Claro que no. Vamos a ver qué ocurre con cada material. Sellaremos la monografía en el verso de la portada y en varias páginas impares. En las revistas realizaremos el sellado en un lugar u otro, dependiendo de si está encuadernada o no. Como la nuestra sí lo está, lo realizaremos en el verso de la portada. Si no lo estuviera, colocaríamos el sello sobre la cubierta o la primera página del texto. En ambos casos, sellaremos además varias páginas del documento, así como la última página. En el caso del CD, sellaremos la pegatina de la carátula y la del CD. Con la asignatura, asignamos al libro un código formado por números y letras, que nos servirá para indicar su colocación en la biblioteca. Aparece escrito en una etiqueta llamada tejuelo. En las monografías, uno de los formatos de asignatura que se utilizan más a menudo es el que utiliza la CDU y está compuesto de tres líneas. En la primera colocamos el número correspondiente a la materia que establece la CDU. La CDU o clasificación decimal universal es un sistema de clasificación bibliográfica que ordena la temática general en diez grandes grupos. Cada uno de estos está dividido en diez subclases, que pueden dividirse sucesivamente. Así, el primer dígito de la CDU indica la materia a la que pertenece y los restantes a la especialidad dentro de la materia. A continuación del número de la CDU irán las tres primeras letras del autor del documento en mayúscula, seguidas de las tres primeras letras del título en minúscula. Esto en lo que a la asignatura de las monografías se refiere. Con la revista sucede también que no hay un formato oficial. Uno de los formatos más usados en la asignatura de una revista es el que comienza por H para designar el lugar que ocupan en la biblioteca, que en este caso es la hemeroteca, seguido del número del fascículo y el año de publicación entre paréntesis. Recuerda que en el caso de las revistas colocaremos la asignatura en cada fascículo de la publicación. Perfecto, solo nos queda poner la asignatura a nuestro CD. Recuerda que en este caso no tenemos tejuelo, sino dos pegatinas, una en la carátula y otra en el propio CD. Será aquí donde escribamos la asignatura. Tampoco en este caso existe un formato oficial de asignatura, sino que este depende de cada biblioteca. Un formato muy común es el que comienza por las letras CD, para identificar el tipo de soporte, más las tres primeras letras del autor y las tres primeras letras del título. Ya hemos terminado. Seguro que te ha sido de ayuda ver cómo se realiza el registro, sellado y la asignatura paso a paso. Te recomendamos que vuelvas a ver este audiovisual para afianzar los conceptos. Y si tienes cualquier duda, acude a nosotros, tus tutores de Masterde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.